Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidos a la presentación del Anuario Climático 2023, un documento elaborado de forma conjunta por ECODES y el Pacto Mundial de la ONU-España por cuarto año consecutivo ya. Soy Elena Vizcay, directora de comunicación de ECODES y moderaré esta sesión en la que, de forma coral y dinámica, desgranaremos poco a poco este documento que analiza la participación de las empresas españolas en las principales iniciativas climáticas vinculadas con la transformación de los modelos de negocio hacia propuestas que se alineen con la limitación del calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Para ello, el documento profundiza en dos de las principales iniciativas internacionales de acción climática empresarial, como son Science Based Target y la encuesta de clima de CDP, y además pone el foco también en nuestro país a través del análisis del registro de la huella de carbono en la Oficina Española de Campo Climático. Pero bueno, no me quiero anticipar, ahondaremos un poquito más adelante en estas cuestiones. Y antes de comenzar a desgranar en detalle estos resultados, me gustaría dar el paso a Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES, y a Cristina Sánchez, directora de Pacto Mundial de la ONU-España, para abrir de forma oficial este encuentro. Así que, Víctor, Cristina, cuando queráis. Buenos días, amigos y amigas. Primero, gracias por estar ahí. Noviembre es un mes extraordinariamente cruel, porque todo el mundo quiere hacer todas las cosas antes de que acabe el año. Y lo primero que quería hacer es dar las gracias no solo a quienes nos estáis escuchando y a las gentes que os habéis inscrito y a quienes lo verán mañana en diferido, sino muy especialmente al Pacto Mundial de España. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, seguramente todos somos conscientes que el que marcará la diferencia a la hora de lograrlos o no es el 17. Si nos aliamos, si cooperamos, si sumamos, pues entonces esto se podrá lograr. Si no, pues tendremos dificultades. Yo creo que este anuario es un ejercicio de cooperación entre una entidad que, como seguramente no lo dirá Cristina, lo digo yo, es la red española del Pacto Mundial, del Pacto Mundial de España, es la principal red de Global Compact del Pacto Mundial del mundo. Por número, por dimensión, ¿no? Y eso dice dos cosas buenas, ¿no? Una de las empresas españolas, que no son santas, que no son ideales, que no son estupendísimas, pero que, comparativamente hablando, pues están en una buena posición en relación con lo que ocurre en otros países, ¿no? Y dice también mucho de la capacidad y calidad del equipo del Pacto Mundial de España, ¿no? Del equipo que está empujando todo esto y con el que hemos trabajado. O sea, que muchísimas gracias al Pacto, ¿no? También muchísimas gracias a las empresas que se mueven, que, como decía Elena, están reflejadas en este anuario, ¿no? A los panelistas también, ¿no? Y a los dos equipos, al equipo de CODES y del Pacto Mundial que han hecho posible que esto, pues, que el anuario se realice y que estemos aquí presentándolo, ¿no? Yo titulaba mi introducción la hora de las empresas, ¿no? Y lo titulaba así porque yo creo que todos somos conscientes de que hay una discordancia, vamos a ser políticamente correctos, ¿no? Entre los hechos del cambio climático y las decisiones de los gobiernos, ¿no? Y ese, y esto seguramente, lamentablemente, a lo mejor vemos que en parte la COP28, que se va a abrir muy pronto, pues, se evidencia. Y yo creo que ahí las empresas, el sector empresarial, pueden desatascar. ¿Por qué? Por cinco razones fundamentales. Una, porque las empresas están obligadas sí o sí, a la hora de organizar sus inversiones, a trabajar en el medio y en el largo plazo. No pueden estar continuamente en el cortoplacismo, ¿no? Dos, las empresas están obligadas a atender no a los prejuicios, sino a los hechos, porque si no atienden a los hechos, desaparecen, ¿no? Entonces, ese es un factor muchas veces diferencial a veces a los discursos políticos, ¿no? Tres, las empresas son grandes especialistas en hacer las cosas rápido y necesitamos rapidez, necesitamos hacer las cosas rápidas. Cuatro, las empresas, también las mejores, muchas veces logran ampliar su cuota de mercado a partir de la innovación. Entonces, están acostumbradas a innovar, ¿no? Que no es el fuerte, especialmente, de las administraciones públicas, ¿no? Y quinto, las empresas están conectadas unas con otras. Ergo, si una gran empresa decide, y lo está pasando, y está pasando, que va a ser neutra en carbono, pues está empujando al resto de su cadena de valor a que lo sea también. Entonces, esas cinco características singulares de las empresas, yo creo que explican el que la importancia de este anuario, porque en este momento, a veces de multicrisis y de peleas entre unos estados y otros y de fragmentación, seguramente las empresas, lo que hagan las empresas en relación con la acción climática, puede desatascar esta situación. O sea que, por mi parte, feliz de estar en este acto de constatación de qué están haciendo las empresas y feliz también de pasar la palabra a Cristina Sánchez, que es la directora general, ¿no?, de ese magnífico equipo que es el equipo del Pacto Mundial Español. Cristina, cuando quieras. Muchas gracias, Víctor. Bueno, es que es un honor, como siempre, ir de un poco de la mano de Víctor. La verdad es que, bueno, aparte de director de CODES, es también el vicepresidente del Pacto Mundial y, bueno, y me ha acompañado en estos últimos años en ese rol y la verdad es que es un gusto escucharte, Víctor. Muchas gracias por tus palabras. Y, bueno, yo voy a empezar también, como no puede ser de otra manera, agradeciendo, dando la bienvenida a todos y a todas, agradeciendo vuestro tiempo. Como dice Víctor, efectivamente, siempre el mes de noviembre es complicado en cuanto a eventos, así que muchísimas gracias por hacer un pequeño hueco en vuestras agendas esta mañana. Estoy segura que vamos a poder aportar mucha información. Y, bueno, y es un placer estar aquí un año más presentando el ya, como decía Elena, el cuarto anuario sobre acción climática empresarial en nuestro país. Bueno, a modo de, no quiero, como siempre, no quiero hacer spoilers porque luego nuestros compañeros Javier y Pablo van a, bueno, pues a presentar todos los datos, pero sí quizá hacer algunas pinceladas de las principales conclusiones que hemos sacado en el estudio y en la redacción de este anuario. Contextualizar, yo creo que todo el mundo ya es consciente de que las temperaturas récord y estos fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y peligrosos, pues no hacen sino recordarnos con fuerza cada vez más que el cambio climático es una realidad y que necesita una acción conjunta y global por parte de todos e inmediata, sin ningún lugar a dudas. Desde el Pacto Mundial de la ONU-España seguimos dando continuidad a este proyecto que comenzamos ya con mucha convicción y mucho cariño hace cuatro años en alianza con ECODES. Creo que Víctor ha hecho una reflexión muy interesante y muy cierta de la necesidad de trabajar en colaboración como única manera de hacer esa transformación y abordar el actual desafío que presenta el cambio climático. En este caso solo lo vamos a poder hacer con ese esfuerzo y liderazgo de todos los agentes de la sociedad. Y nos gusta a nivel personal y a nivel de equipo, yo sé que nos gusta mucho esta alianza con ECODES y creo sinceramente que cada año, bueno, pues este anuario es cada vez más preciso, más completo y creo que mejor a vosotros de juzgar cuando tengáis la opción y la posibilidad de leerlo. Este anuario que presentamos hoy, pues analizamos la implicación que tiene el sector empresarial de nuestro país en las grandes principales iniciativas de acción climática a nivel mundial. Tomamos el pulso del desempeño de nuestras empresas a través de los diferentes programas que lideran la acción climática y también hemos querido visibilizar además aquellas empresas que están apostando de una manera muy firme la transformación hacia esos modelos de negocio que estén alineados con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados tal y como nos pide la ciencia, que es nuestra referencia en este caso, en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que no es suficiente, pero estos datos que os vamos a presentar hoy sí que, bueno, pues despuntan un poquito esos niveles de ambición este año así que, bueno, pues luego con Pablo y con Javier vamos a poder conocer más en detalle esos datos. Y, bueno, pues en este contexto del Pacto Mundial de Naciones Unidas, no solo en España, sino a nivel mundial, seguimos trabajando cada año para ayudar a las empresas de todo el mundo a gestionar estos riesgos climáticos y a abordar de una manera global y conjunta este calentamiento. Además, a nivel personal me satisface mucho constatar cómo nuestro trabajo, no solamente del Pacto Mundial, sino de las organizaciones que trabajamos en esta línea, estamos aportando a las empresas acciones muy concretas de capacitación, con recursos, tendencias, y, bueno, y los datos nos dicen que en el anuario que las empresas asociadas al Pacto Mundial están liderando estos marcos de acción climática que estamos analizando. Y, bueno, no podemos dejar de hacer una referencia al entorno muy complicado donde las empresas están cada vez expuestas a una multitud de riesgos sociopolíticos, económicos y también en estos riesgos climáticos que no quedan atrás y que suponen unos riesgos muy concretos para todas las empresas. La globalidad de este problema del calentamiento global ofrece, necesitamos ofrecer una solución global a ese problema global donde poder hacer una influencia positiva de las empresas y que alcance a todos los grupos de interés, principalmente hacia las empresas proveedoras, que es un área en la que estamos trabajando mucho en esa sensibilización y capacitación a las cadenas de suministro. La comunidad inversora también es una mía de normativas que está afectando a todas las empresas en materia de sostenibilidad. Todo eso está incitando y presionando cada vez más a estas empresas a avanzar en este sentido, lo cual es muy positivo. Somos conscientes de cuáles son estas presiones externas y de los efectos adversos que el cambio climático está afectando a los negocios en todo el mundo y, bueno, pues yo creo que cada vez, afortunadamente, más empresas consideran que esta lucha es un asunto empresarial prioritario y así también lo van a demostrar los datos que os vamos a presentar a continuación. Ya acabo. Simplemente hacer una, bueno, pues hincapié en el crecimiento exponencial que está viviendo la iniciativa Science Based Target, refuerza su liderazgo, como veremos a continuación, y se posiciona como la principal iniciativa global a nivel mundial de acción empresarial para alcanzar esa neutralidad climática. En España estamos en el top 15 de este ranking a nivel mundial y tenemos a día de hoy 132 compañías españolas comprometidas con los Science Based Target. Es cierto que los datos nos demuestran, además, que este compromiso, sobre todo, viene, digamos, desde las grandes compañías, pero ya observamos por fin en esta edición del anuario que hay un aumento de las pequeñas y medianas empresas que se están sumando a esta acción colectiva estableciendo objetivos homologados por la ciencia. La evolución, además, en el compromiso empresarial que recogemos en el anuario es positiva. Me quedo con esos datos positivos. Y, bueno, como tercer año consecutivo, desde el Pacto Mundial hemos vuelto a lanzar, justamente en alianza también con Science Based Target a nivel mundial, nuestro programa Climate Ambition Accelerator, en el cual, a través del cual, estamos, bueno, pues, ayudando y dando a las empresas esos conocimientos y esas habilidades necesarias para que se establezcan metas ambiciosas en reducción de emisiones que están alineadas con la ciencia y con ese objetivo de lograr emisiones netas cero para el año 2050. Desde el Pacto Mundial vamos a seguir apostando por las empresas españolas, acompañándolas, ayudándolas a convertirse en movers de la sostenibilidad, esos agentes comprometidos con acelerar las medidas que hagan frente al cambio climático, ya que entendemos que, bueno, pues, solo así vamos a poder hacer frente a estos retos globales a los que nos enfrentamos. Y, bueno, quiero acabar con una cita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dice que necesitamos corregir el rumbo. La buena noticia es que sabemos cómo cambiar las cosas y sabemos que los costes de la inacción superan con creces los costes de la acción. Así que espero que la presentación del anuario os inspire a todos y a todas a seguir trabajando en esta línea con la ambición que necesitamos, porque en realidad es ahora o nunca. Así que muchas gracias y doy paso a la presentación del anuario. Gracias, Cristina. Gracias, Víctor, por vuestras palabras y por ayudarnos a contextualizar también no solo el espíritu del documento que presentamos hoy, sino también la capacidad que el sector privado tiene para impulsar la causa climática. Como comentaba Cristina, la emergencia climática es un problema global. La respuesta que se le dé a este problema debe ser también global. Necesariamente todos los agentes sociales deben estar implicados en esa solución y, por supuesto, las empresas pueden y deben acelerar, desatascar, como comentaba Víctor, esta respuesta y liderar el cambio hacia la descarbonización. Y no solo las compañías más grandes, que generalmente suelen ser las pioneras y las tractoras, sino también las pymes, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la realidad del tejido empresarial español. Para ello, también como se ha ido comentando, se requiere mayor madurez en las estrategias, siendo necesario el compromiso a la acción mediante el establecimiento de objetivos concretos, medibles, cuantificables, que nos permitan ver cómo va siendo el progreso y comprobar que realmente hay una evolución y vamos poco a poco caminando. Y para explicar estos avances, cómo hemos ido evolucionando en este sentido, para explicar los hallazgos más importantes de la edición de este año del anuario, contamos con Javier Molero, director de Proyectos y Agenda 2030 del Pacto Mundial de la ONU-España y Pablo Barrenechea, director de Acción Climática de ECODES. Javier, Pablo, ¿cuáles son las principales conclusiones de este nuevo anuario? Contadnos, por favor. Muy buenas, Selena. Muchas gracias a todo el mundo por estar hoy aquí. Efectivamente, yo y Pablo vamos a contar ahora los principales resultados y conclusiones del anuario climático 2023. Y para ello también os vamos a acompañar de unas diapositivas que vais a ir viendo en pantalla, donde vamos a ir desgranando un poco las diferentes conclusiones. Por cuarto año consecutivo, el Pacto Mundial de la ONU-España y ECODES presentamos este anuario climático 2023, que es una publicación que, como han explicado Cristina y Víctor, analiza la participación, la ambición y el compromiso de las empresas españolas en las principales iniciativas de ambición climática a nivel internacional y también a nivel nacional. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo este año hemos analizado las dos iniciativas que lideran la ambición climática a nivel internacional. Por un lado Science Based Target y por otro lado CDP. Y además también hemos analizado la principal iniciativa a nivel nacional respaldada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En primer lugar, hemos analizado la participación de las empresas españolas en la iniciativa Science Based Target. Esta se lanzó en 2015 con el objetivo de que las empresas fijaran objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia y alineados con el Acuerdo de París, en línea con el escenario del 1,5 grados. En segundo lugar, hemos analizado la iniciativa Carbon Disclosure Project, más conocida como CDP. Esta se creó en el año 2000 como una plataforma voluntaria para el reporte de riesgos derivados del cambio climático. Y en esta iniciativa de CDP participan principalmente grandes corporaciones en términos de capitalización que buscan satisfacer las demandas de inversores y clientes. Y por último, pero no menos importante, hemos analizado la iniciativa de referencia a nivel nacional en España, el Registro de la Huella de Carbono de la Oficina Española de Cambio Climático, que recoge desde el año 2014 los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo, la reducción y la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero anualmente. Para el ScienceBest Target y el Registro Nacional, hemos analizado datos hasta septiembre-octubre de 2023 y en relación a la encuesta de CDP, hemos analizado los datos relativos a la encuesta de CDP de Clima de 2022. Vamos a mostrar la siguiente diapositiva. Vemos ahora... Sí. Sí. Un segundito, que estamos solucionando el tema de la diapositiva. Dicho esto, voy a comentar, antes de mostrar los datos de cada una de las iniciativas, quiero hacer hincapié en los datos concretos de las empresas que están adheridas al Pacto Mundial. Y es que, tras el análisis de las empresas del Pacto Mundial, hemos visto que las empresas que están adheridas en la iniciativa están liderando todo este camino de la lucha contra el cambio climático. En ScienceBest Target, el 73% de las empresas españolas que han aprobado objetivos a corto plazo son socias del Pacto Mundial. Y respecto a los objetivos que han fijado este grupo de empresas, el 88% de sus objetivos están alineados con el escenario del 1,5 grados, el escenario de mayor ambición. Y además, la cifra de empresas del Pacto Mundial aumenta hasta representar el 76% de las empresas españolas totales que han fijado objetivos para alcanzar el cero neto. En cuanto a CDP, resulta relevante destacar que el 86% de las empresas españolas participantes en la encuesta de CDP de Clima en 2022 también son socias del Pacto Mundial. Cifra que aumenta hasta el 94% en relación a las empresas españolas incluidas en la A-List de CDP, que son aquellas empresas que obtienen la máxima calificación. Y por último, también especificar y mencionar que hay más de 200 empresas españolas adheridas al Pacto Mundial que han registrado su huella de carbono en el registro de la huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático. Vamos a ver si podemos compartir las diapositivas para que todo el mundo podáis ver los datos. Y si no, continúo explicando los datos de ScienceBestTarget. Vamos a analizar ahora los datos específicos de ScienceBestTarget, que como ha comentado Víctor y ha comentado Cristina, es la principal iniciativa climática ahora mismo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. En el periodo 2022-2023, ScienceBestTarget experimentó el mayor crecimiento de su historia, es decir, en el último año. Actualmente, más de 6.500 empresas de 86 países se han comprometido a establecer sus objetivos de disminución de emisiones. Esto ha duplicado la cifra del año anterior, desde el periodo 2021 a 2022. Por lo tanto, ahora mismo la iniciativa goza de un gran impacto en todo el mundo y cada vez más empresas están adhiriendo a la misma. En cuanto a las empresas españolas, estas también han podido responder a la tendencia global. Se ha duplicado el número de empresas españolas a ScienceBestTarget, también en el periodo 2022 y 2023. En el último año se han sumado 67 nuevas empresas, por lo que ya hemos alcanzado las 132 empresas españolas comprometidas con ScienceBestTarget en 2023, lo que sin duda son muy buenas noticias. Aunque este crecimiento es verdad que ha sido importante, España mantiene aún la decimosegunda posición en el ranking de países con mayor número de empresas adheridas a la iniciativa. Esta lista la encabeza Reino Unido, Estados Unidos y Japón y destaca, eso sí, el elevado número de países europeos en el ranking, evidentemente como consecuencia de las políticas climáticas que se están llevando a cabo en el ámbito de la Unión Europea y particularmente relacionadas con el Pacto Verde Europeo o Green Deal. El incremento de empresas españolas adheridas a la iniciativa se ha producido a la par que aumentaba el número de empresas que aprobaban los objetivos a corto plazo basados en la ciencia, que ya ha superado al de empresas comprometidas, es decir, más de la mitad de las empresas españolas adheridas a ScienceBestTarget ya ha aprobado objetivos de corto plazo basados en la ciencia en 2023. A nivel mundial, la siguiente diapositiva vemos, en relación a los objetivos aprobados a corto plazo, ya hay más de 3.500 empresas, específicamente 3.730 empresas, que han aprobado objetivos basados en la ciencia en el corto plazo, es decir, aquellos con un periodo de tiempo de entre 5 y 10 años para alcanzarlos. Esto es más de la mitad de las empresas adheridas a la iniciativa en todo el mundo. Además, el 86% de los objetivos a nivel global están alineados con el escenario del 1,5 grados. El 12% está muy por debajo del escenario de 2 grados y solamente el 1% de las empresas se encuentran alineadas con el escenario de los 2 grados. Esto es porque la nueva estrategia de ScienceBestTarget ya no permite establecer objetivos alineados con el escenario de los 2 grados. Por eso, el número de empresas alineadas con este escenario va decreciendo año tras año. Respecto al tipo de objetivos aprobados por las empresas españolas, son los objetivos alineados con el 1,5 grados los que han experimentado un aumento más significativo en el último año hasta casi triplicar la cifra en años anteriores. Esto supone que el 88% de las empresas españolas con objetivos aprobados ya se encuentran en el escenario del 1,5 grados. Vamos ahora a analizar el escenario del cero neto. La diapositiva no es esta, perdonad, es la diapositiva anterior. Estándar cero neto. Aquí, perfecto. Muy bien. El estándar cero neto es aquel que permite a las empresas alcanzar la neutralidad climática y que también está recogido dentro de ScienceBestTarget. A nivel global, se han comprometido 2.544 empresas en el mundo con el cero neto, de las cuales 471 han aprobado objetivos a largo plazo alineadas con el escenario 1,5. Es decir, un 19% de las empresas comprometidas con el cero neto ya han fijado sus objetivos a largo plazo para alcanzarlos. Todavía no es una cifra significativa, pero teniendo en cuenta que el año pasado solo 7 empresas habían fijado objetivos a largo plazo en el mundo y que el estándar cero neto se publicó hace tan solo dos años, supone un gran avance en relación a la neutralidad climática. Nuevamente, los países que están liderando este compromiso son Reino Unido y Estados Unidos, que concentran el 35% de las empresas comprometidas con el cero neto. España baja un puesto respecto al año anterior, posicionándose en la posición décimo tercera de los países con más empresas comprometidas con el cero neto. En 2023, el compromiso con el cero neto ha aumentado en España hasta 64 empresas, alcanzando el 48% del total de empresas españolas adheridas a ScienceBestarget. Y además, 18 de ellas ya han aprobado sus objetivos a largo plazo, todas ellas alineadas con el escenario 1,5. Esto también supone, evidentemente, un gran avance en la acción climática española porque vemos cómo cada vez más empresas también apuestan por el cero neto. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los sectores con mayor representación en ScienceBestarget. A nivel mundial son los de servicios profesionales, el de software, el textil, el de la alimentación y el de los equipamientos eléctricos. Si lo comparamos con España, podemos apreciar que muchos sectores coinciden en el listado de los más representados en la iniciativa. Sin embargo, algunos ocupan puestos más destacados a nivel nacional, como el del sector de los automóviles y componentes, las comercializadoras de energía o el transporte terrestre. Mientras que otros sectores como el textil, el sector inmobiliario o la alimentación no son tan relevantes en España. La mayor o menor representación de un sector en ScienceBestarget tiene que tener en cuenta el tejido empresarial de cada país, así como la complejidad del proceso de establecimientos de objetivos o la existencia de una metodología sectorial específica dentro de ScienceBestarget. Actualmente, ScienceBestarget ya ha elaborado y publicado nueve guías sectoriales que permiten aplicar un enfoque de descarbonización específico en sectores concretos como el acero, la aviación, el cemento o la generación eléctrica, entre otros sectores. Además, hay ahora mismo en desarrollo cinco guías sectoriales adicionales. Vamos a la siguiente diapositiva para ver la muestra de las mayores empresas en términos de capitalización. Hemos analizado los principales índices bursátiles europeos, el de Francia, el de Alemania, el de Italia y el de España. Y hemos hecho una comparativa para ver cómo estas empresas en estos índices bursátiles se están comportando respecto a la iniciativa de ScienceBestarget. Observamos que el número de empresas adheridas a ScienceBestarget y con objetivos a corto plazo aprobados los índices CAC 40 de Francia y DAX 40 de Alemania es superior al de las empresas en el LIBEX 35, mientras que en el FTSMIF de Italia es inferior. Sin embargo, el LIBEX 65 es el índice bursátil líder en cuanto al número de empresas con objetivos aprobados a largo plazo con casi un 20%, mientras que en el resto de índices europeos solo el CAC 40 supera el 10%. Por otro lado, vemos que más de la mitad de las empresas del LIBEX se han comprometido con el establecimiento de objetivos a corto plazo. Son cuatro empresas más que el año pasado. De esas 18 empresas, 12 tienen objetivos aprobados alineados con el escenario del 1,5, tres más que el año pasado y 11 empresas del LIBEX han dado el paso para comprometerse con el cero neto, tres más que el año pasado. Por último, siete empresas del LIBEX han aprobado objetivos ya a largo plazo por primera vez. Por lo tanto, vemos cómo la evolución en relación al LIBEX 35 también es positiva en el año anterior. Por último, vamos a ver cómo evoluciona el escenario respecto a las pequeñas y medianas empresas en ScienceBestarget. En el último año se han disparado el número de empresas adheridas a ScienceBestarget a través del proceso simplificado para pymes en vigor desde el año 2000. Este proceso tiene el fin de facilitar la aprobación de objetivos basados en la ciencia para la pequeña y mediana empresa que representan el 90% del tejido empresarial mundial. Por lo tanto, es muy importante involucrarlas en la iniciativa de ScienceBestarget. En un solo año, más de 1.000 empresas se han comprometido utilizando este proceso y actualmente ya tenemos aproximadamente casi 2.000 empresas en total en el mundo pymes que se han comprometido con ScienceBestarget. A nivel nacional, en España, la tendencia ha seguido un poco la misma línea y se ha cuadruplicado el número de empresas adheridas a ScienceBestarget utilizando esta vía simplificada para pymes. Y ya tenemos 33 empresas españolas. En cuanto a nivel de ambición de los objetivos de las empresas adheridas por este proceso simplificado de pymes, el 97% ha fijado objetivos basados en la ciencia y el 88% tiene objetivos alineados con un escenario del 1,5 grados, el doble que el año pasado. Mientras que de momento solamente el 18% se ha comprometido con el cero neto. Y han fijado objetivos un total de seis empresas. Por último, la siguiente diapositiva y por recapitular algunas de las principales conclusiones relativas a ScienceBestarget, vemos que en primer lugar continúa el crecimiento exponencial de la iniciativa. Esto ha hecho reforzar su liderazgo como la principal iniciativa global de acción empresarial para alcanzar la neutralidad climática. Particularmente, además, estamos viendo cómo el ámbito del cero neto cada vez va a más. En segundo lugar, destaca el elevado número de países europeos en el ranking como consecuencia de las políticas climáticas que se están aplicando en la Unión Europea. Además, incluso algunos gobiernos como, por ejemplo, Dinamarca, están incentivando esta iniciativa entre las empresas a través de las políticas públicas. Por lo tanto, creemos también que un mayor impulso por parte de las administraciones públicas españolas podría ayudar a posicionar a las compañías españolas entre los principales o los primeros puestos de este ranking. En tercer lugar, la consolidación del estándar cero neto es uno de los principales hitos de la iniciativa de ScienceBestarget en 2023. En tan solo dos años, desde su lanzamiento, ha logrado que más de 2.500 empresas en todo el mundo se hayan comprometido con este cero neto y en España son ya 64 empresas españolas las que lo han hecho, como ya hemos comentado. Además, el número de empresas adheridas a ScienceBestarget a través del proceso simplificado se ha cuadruplicado a nivel global y a nivel nacional. Y este proceso, además, ha eliminado la barrera para que las pymes puedan entrar en la iniciativa. Hasta el momento, el acceso de las pymes a ScienceBestarget era uno de los grandes retos, pero creemos que hemos conseguido alcanzar un número significativo. Y por último, pero no menos importante, también quiero mencionar, y así se recoge en el estudio, que desde Pacto Mundial lanzamos y desarrollamos el programa Climate Ambition Accelerator y este programa también ha sido un catalizador para la fijación de objetivos de ScienceBestarget mediante la formación y la capacitación a las empresas españolas para entender y aplicar la metodología de ScienceBestarget. Dicho esto, doy paso ahora a mi compañero Pablo para que explique también los avances en relación a CDP y al registro de la huella de carbono. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Javier, voy a mausar con la presentación en concreto con el índice CDP de Clima y como en el año 2022 vemos que hay más de 18.000 empresas, 18.600 empresas dentro del planeta que responderán a su cuestionario de formación climática de las cuales más de 4.000 obtuvieron calificaciones dentro del índice CDP que ahora veremos. A nivel mundial, España ocupa el 15º lugar entre los países con empresas más calificadas dentro de CDP aumentando en la posición respecto al año anterior. Obviamente está liberado el proceso por Japón y Estados Unidos con 872 empresas y 757 empresas respectivamente. En concreto, la participación en la encuesta CDP en el caso de España aumenta ligeramente en el año 2022 respecto al año anterior llegando a 69 empresas que están reportando a través del índice de Clima del CDP. Según los resultados de la encuesta Clima del CDP se califican a las empresas dentro de cuatro niveles siempre teniendo en cuenta las mejores prácticas de acción climática que llevan a cabo esas empresas. El A y el A menos liderazgo las que están gestionando los riesgos climáticos produciendo sus impactos correctamente reciben el nivel B o B menos un rendimiento de gestión y las empresas que tienen un nivel de concienciación C o C negativo y de divulgación D o D negativo. Lo que podemos ver es que en el marco del índice CDP el nivel la calificación más obtenida es el nivel B con 1.396 empresas a nivel global el 33% seguidos por la C con un 26%. Lo que vemos también es que solo 293 compañías están incluidas el 7% de las empresas están incluidas en el nivel de liderazgo. En el caso del Estado español lo que podemos comprobar es que casi la mitad de las empresas españolas calificadas por índice tienen una calificación A o A negativa. Es decir han alcanzado el nivel de liderazgo suponen el 46% de las empresas que participan en el proceso. Aunque vemos que la clasificación más representativa entre todas las empresas españolas es el nivel B. Vemos una evolución a lo largo de estos 5 años que visualiza un incremento considerable fundamentalmente en las calificaciones más altas. En realidad si entendemos a esta máxima calificación lo que denomina el CDP como el Estado Alist vemos una vez más que los países que lideran esta calificación son Japón y Estados Unidos representando el 38% de esta lista. Sin embargo destaca de manera importante la ambición y madurez de las compañías españolas que colocan a España en el quinto lugar en la quinta posición de esta lista a nivel mundial siendo el país con mayor proporción de empresas con la máxima calificación respecto al total de empresas calificadas en su país. Este año han sido 18 las empresas españolas que han logrado obtener esta calificación un 80% más que el año anterior. Si lo vemos en sectores empresariales podemos comprobar que durante el año 2022 los sectores con mayor representación entre las empresas calificadas que se entran en la encuesta son los servicios financieros los bienes de capital y la comida bebida y tabaco. También encontramos algunos sectores más contaminantes entre los 10 fundamentales como son la financiación eléctrica transporte petróleo gas metales minería y construcción. Podemos observar también que en el caso del Estado español los sectores que más se están reportando en el marco del CDP por este orden son servicios infraestructuras servicios financieros generación eléctrica destacando este último posee el sector con mayor número de empresas en el nivel de liderazgo es decir en la calificación A o A negativa. También podemos comprobar que en el marco del Estado español se aprecia que hay sectores que están menos representados alimentación bebida y tabaco papeles y agricultura y también resulta importante apuntar y subrayar que se necesita implicar a otros sectores escasamente representados como es el sector del transporte petróleo o la construcción. CDP también tiene en cuenta a través de un sistema específico la evaluación de prácticas climáticas y la visión de los proveedores en las empresas dentro del RSI CDP. De esta manera se pretende aumentar el compromiso de toda la cadena de valor de las empresas para acelerar la acción sobre las emisiones en toda la cadena de suministros a nivel global. Aunque CDP ha seguido sumando compañías en este programa de cadenas de suministros hasta alcanzar la cifra de 280 de 80 empresas todavía son pocas las que están dentro del proceso de cadena de suministro. Lo que podemos ver es que a través de un coste unido estandarizado por CDP estas 280 empresas están contestando están haciendo contestar a más de 35.000 compañías de sus cadenas de suministro y aquí sí que vemos un aumento muy importante respecto a las cifras del año anterior. Hay que destacar también que en el caso del Estado español de las 69 empresas que reportan al CDP solo 4 se han unido al programa de cadena de suministro de CDP. En relación al IBEX 35 vemos que el 80% de las empresas integradas en el índice responde a la encuesta CDP del año 2022. Supone una disminución respecto del año 2021 como consecuencia de la entrada de 4 nuevas empresas en el índice bursátil español. De las empresas que reportan un 57% están calificadas en un nivel de liderazgo A o A negativo y un 36% en el nivel B, en el nivel de gestión. Aunque se debe destacar obviamente este resultado positivo, también es importante señalar que un 7% de las empresas del IBEX que reportan todavía no tienen un amplio margen de mejora y como he mencionado anteriormente, el 20% de las empresas del IBEX del 35 no participan en el CDP. Además, más de la mitad de las empresas españolas que se encuentran en la lista AM pertenecen al IBEX 35 lo que supone un 34% del total de las empresas de este índice bursátil. Por último, mencionar que 3 de las 4 empresas españolas que participan en el programa de cadena de suministro del CDP pertenecen al IBEX 35. Como conclusiones del análisis del reporte en el marco del IBEX del CDP de clima de las empresas españolas podemos destacar las siguientes cuestiones. Ha aumentado la participación en el IBEX a nivel internacional en mayor medida que a nivel nacional. No obstante, han incrementado el nivel de liderazgo en el caso de las empresas españolas en el marco del IBEX del CDP hasta posicionar España como el país líder con mayor proporción de empresas con la máxima calificación del índice del CDP de clima. Además, este listado cuesta con una gran representación del IBEX bursátil español que, en concreto, una de cada 3 empresas del IBEX 35 ha obtenido la máxima calificación del índice del CDP. Y, por último, también tenemos que destacar la implementación de esta iniciativa en el sector de los servicios financieros, siendo uno de los sectores con mayor nivel de participación tanto a nivel internacional como global. Y tenemos también que subrayar que queda un gran marco de mejora en el marco de la iniciativa por la cadena de suministros donde recuerdo que solo hay cuatro empresas de las 69 que reportan el CDP integradas en el proceso. Una novedad de este año ha sido también la inclusión de datos del registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático. Hasta ahora no habíamos analizado este proceso y este es el primer año que tomamos como referencia las huellas de carbono registradas en el año 2021 teniendo en cuenta que el registro en la Oficina Española de Cambio Climático tiene una calencia de un año a realizar el registro de huellas de carbono a año 20. Lo que podemos comprobar es que durante el año 2021 el registro de huellas de carbono ha sido un 18% superior al del año 2020 alcanzando una cifra no despreciable de 2038 registros de los cuales 90 corresponden a empresas. Tenemos que tener en cuenta que el registro permite realizarlo a empresas a organizaciones y a organizaciones públicas. En este sentido también podemos ver cómo a nivel territorial es la Comunidad de Madrid la que encabeza la lista con 392 registros seguida por la Comunidad Valenciana y la Comunidad Andaluza. Obviamente por el volumen por el número de empresas integradas en estos territorios y también por el volumen de población. Hay que tener en cuenta que en el registro de la huellas de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático podemos obtener diferentes tipos de registros. Por un lado el registro de la huellas de carbono y reducción durante dos años y registro de la huellas de carbono reducción y compensación. Lo que podemos ver en relación al año 2021 es que se mantiene la tendencia general de los años anteriores en la que la mayoría de las empresas lo que realiza es el registro del cálculo de la huella de carbono. suponen el 73% de los retos realizados. Seguido por el registro del cálculo y reducción de esa huella de carbono con un 18%. 366 empresas de las más de 2.000 que han registrado su huella de carbono. Esto es importante tenerlo en cuenta porque requerimos necesariamente una evolución hacia la implementación de la acción climática y no confundir en muchos casos el medio con el fin. El registro cuenta con representación de todo tipo de reglas de entidades. Como decía anteriormente, más del 90% de los registros han sido empresas y entre ellas las pymes representan el 80% del conjunto de los registros. El 34% de las empresas del 35% cuentan con el registro de su huella de carbono y la mayoría de estas empresas registran alcance 1 y alcance 2. Todas las huellas de carbono del IBEX han sido verificadas. En relación a los sellos obtenidos por las empresas del IBEX hay que destacar también que 5 de ellas cuentan con el sello cálculo-reduzco, 2 de ellas con el sello cálculo-reduzco y otras 5 con el sello cálculo-reduzco y compenso. Con lo cual están integrando procesos de implementación más allá del cálculo de huella de cargo. En cuanto a los alcances, la mayoría de los registros tienen en cuenta el alcance 1 y 2 en el marco del cálculo de la huella de carbono, siendo mucho más frecuente obviamente que el registro del alcance 1, 2 y 3. Para las huella registras en el 2021 solo el 15% de los registros incluían los tres tipos de alcances. Esto obviamente pone encima de la mesa el gran problema que nos encontramos en muchos casos a la hora de analizar y de calcular las fuentes de emisión en el marco del alcance 3 y por tanto en toda la cadena de valor de la empresa. La proporción de empresas que verifican su huella de carbono este año se ha reducido en términos generales y fundamentalmente porque ha aumentado el número de empresas integradas en registro. Para los registros correspondientes al año 2021 el porcentaje de huellas verificadas ha sido del 29%. Supone un 9% de disminución respecto al año anterior. Sin embargo hay que tener en cuenta que en el año 2021 han sido verificadas 173 huellas de carbono de pymes que solo han registrado el alcance 2 que supone un 33% del total de las verificaciones aunque no tienen ninguna obligación de generar esta verificación. En cuanto a los sectores empresariales vinculados al registro de huella de carbono en la oficina a lo largo del 2021 destaca la participación de las empresas del sector de la industria manufacturera con más de 450 empresas seguida el sector de la construcción transporte almacenamiento sectores del comercio al por mayor o al por menor y actividades profesionales científicas y técnicas. En conjunto el 66% de las empresas que escribieron sus huellas en el año 2021 pertenecen a estos cinco sectores. A pesar de que el sector más representado sería la industria manufacturera reportan tan solo por el 1,6% del total de toneladas de CO2 registradas en el año 2021. En contraste para el año 2021 el sector de suministro de energía eléctrica gas vapor y aire acondicionado con 44 huellas registradas está reportando por el 86% de las toneladas de CO2 registradas para el año 2020. Como conclusiones en el marco del registro podemos evidenciar varias cuestiones. Por un lado el registro de Guaya Carbono en la Oficina Española de Cambio Climático es un referente a nivel mundial porque no existe en otros países un modelo de estas características y desean y están buscando este referente para implementar estos mecanismos de ayuda y seguimiento al cálculo a la reducción y a la compensación del agua de carbono. También varias comunidades autónomas están haciendo eco de este modelo implementando sus propios registros y también futuras legislaciones que ya están en proceso de aprobación cuentan con registros también a nivel autónomo. Luego podemos comprobar también que desde su comienzo en el año 2014 hasta el año 2021 vemos como había un crecimiento en cuanto a las organizaciones las empresas que están registrando su huella de carbono hasta superar por primera vez las 2.000 registros en el año 2021. También tenemos que destacar que aunque efectivamente este crecimiento en los registros de las huellas de carbono es muy relevante hay un gap y un desajuste entre los registros vinculados al cálculo de huella de carbono y el registro de las operaciones y de la implementación de la reducción. Es importante tener en cuenta como decía antes no confundir el 5.5 y el cálculo de la huella de carbono tiene que estar en el camino de la reducción de emisiones. Por último también vemos que el cálculo del alcance 3 es todavía una asignatura pendiente entre las organizaciones a nivel nacional e internacional y quizás en un futuro cercano y para incentivar el cálculo de este alcance 3 la propia Afición Española del Cambio Climático va a facilitar factores va a facilitar nuevas herramientas para que el proceso sea más sencillo. Es importante destacar como he comentado anteriormente que las pymes están liderando esta iniciativa en cuanto al registro de su huella de carbono fundamentalmente animados por un sencillo proceso de registro y por la accesibilidad a los modelos de cálculo y a los factores de emisión obviamente en el marco de los alcances 1 y alcance 2 que son hasta ahora donde se focaliza la herramienta. Para terminar quería hacer unas reflexiones finales vemos que al analizar las tres las tres iniciativas no son independientes más bien se complementan y el 59% de las compañías que han sido calificadas en el inicio del CDP de clima también están anteriores al SBTI y también se aprecia una relación significativa entre el registro de la huella de carbono en la Oficina Española del Cambio Climático y otras de las actividades. El 15% de las empresas españolas adheridas al SBTI o calificadas por CDP han registrado su huella de carbono en la Oficina Española del Cambio Climático por lo tanto podemos concluir que estamos hablando de iniciativas escalables y que pueden permitir introducir criterios de una ruta de acción en la que podemos comenzar con el registro obviamente con el cálculo de registro de la huella de carbono fijación de objetivos basados en la ciencia a través del SBTI el registro de nuestra huella de carbono y nuestros esfuerzos de reducción y de compensación y por último trabajar en la calificación hacia CDP. Por último quería hacer la reacción final queremos poner en valor y agradecer el compromiso de las empresas que os unís a la acción ambiciosa frente al cambio climático y recordaros que es el momento de la implementación y para ello es fundamental como ha dicho Víctor al principio la colaboración y la acción de todas y todos porque tenemos que sumar actores y en esta suma pues necesitamos estamos en un momento decisivo una vez más para enfrentar la emergencia climática y necesitamos vuestra acción necesitamos vuestra capacidad de contagio vuestro protagonismo en la acción climática y necesitamos que contéis lo que hacéis a vuestros clientes a vuestros colegas porque en definitiva necesitamos aceleradores del cambio tenemos que sumar actores en la lucha frente al cambio climático muchas gracias pues muchas gracias Pablo y Javier por este ejercicio de síntesis por compartir con nosotros y nosotras los principales datos del anuario pedimos disculpas porque hemos tenido algún pequeño problema con la conexión nos hemos caído y ello ha hecho que bueno que tuviésemos dificultades para compartir la presentación pero bueno en cualquier caso os avanzamos que a través del chat podréis acceder al anuario completo y podréis recuperar todos los recopilar todos los datos que han sido desgranados a lo largo de estas intervenciones bueno y ahora una vez establecido este marco teórico de la acción empresarial en España toca bajar a la acción y escuchar de primera mano a las empresas el testimonio de algunas compañías que ya han emprendido este camino hacia la descarbonización que ya están actuando que ya han recogido ese mensaje final que lanzaba Pablo y que ya están actuando de este modo abrimos a continuación una mesa redonda en la que empresas de diferentes sectores tamaños orígenes realidades nos contarán sus experiencias y para ello voy a pedir a Miguel Arroyo responsable de Medio Ambiente del Pacto Mundial de la UNO España que coja el testigo y conduzca esta conversación Miguel por favor cuando quieras pues muchísimas gracias Elena y gracias también a Javier y a Pablo que nos han desgranado esos datos y la publicación que os menciona Elena que podéis descargar también incluye una serie de empresas que comparten sus acciones en estas tres iniciativas hoy contamos con tres de ellas que han participado en el anuario compartiendo sus textos y sus avances que nos van a compartir de forma presencial como ha sido todo este proceso me gustaría presentar a Isako Nakajami de Telefónica a Javier Luengo de Parques Reunidos y también a Sergio Viñolo de Luxa Pierce muchas gracias a los tres por participar tanto en la elaboración del anuario como en la sesión de hoy y me gustaría empezar con Isako si os parece bien para que nos ponga un poco en contexto que es la empresa más grande que tenemos de las tres hoy y que nos ponga en contexto por un lado en la fijación de esos objetivos a largo plazo del estándar Net Zero quiero que nos pongas en valor ya que hemos pasado de cero empresas a 18 en solo un año que han establecido esos objetivos a través del estándar Net Zero que ha supuesto para vuestra organización para Telefónica esta implementación del estándar Net Zero en cuanto a términos de reducción de emisiones y vuestra estrategia muchas gracias muchas gracias Miguel y muchas gracias a todos por invitarme a estar aquí a ver para empezar voy a hacer un repaso muy rápido de cuál es nuestro objetivo porque es bastante ambicioso es decir que hemos fijado un objetivo de alcanzar a ser Net Zero en 2040 también por supuesto tenemos objetivos de corto y medio plazo que acompañan a ese de más largo plazo y hemos sido el primer operador de telecomunicaciones a nivel mundial en recibir la validación de parte de SBTI de Science Based Targets Initiative yo creo que para poder fijar un objetivo público y es más uno que haya sido validado por SBTI que ya hemos comentado antes que es una referente en la validación de estos objetivos pues suponemos sí un trabajo muy importante de alineamiento de toda la compañía de que todas las operaciones y nosotros Telefónica tiene operaciones tanto en Europa como en Latinoamérica pues que estén todos alineados para llegar a dicho objetivo por eso Telefónica tiene un plan de acción climática que está integrado en nuestro modelo de gobernanza de la compañía y este modelo operacional no simplemente recoge acciones más operativas sino es una estrategia comercial una estrategia financiera que conlleva pues un compromiso firme con los clientes y también con la cadena de suministro Muchas gracias Isaco también quería preguntarte porque en este caso por noveno año consecutivo formáis parte de esa lista que nos ha compartido Javier de esa A-list de las empresas que tienen la máxima calificación del índice CDP de clima y claro pues nos surge la idea de qué aspectos consideráis que son determinantes para que las empresas puedan entrar en esa A-list en la que vosotros lleváis ya pues nueve años y que es uno de los grandes hitos porque España se encuentra en la posición quinta a nivel internacional gracias al trabajo de empresas como Telefónica ¿cuáles son los aspectos determinantes para poder entrar en esa A-list en esa máxima calificación? A ver el CDP como hemos comentado creo es muy exigente y supone un modelo de gobernanza sobre todo muy 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 sólido la transparencia también es clave si habéis entrado o si alguna empresa está aquí ha entrado alguna vez en el cuestionario deciros que tenemos equipos que están dedicados a contestar todos los años y que conlleva muchísimo trabajo es que es verdad se supone un reto muy importante y en el caso de Telefónica pues creo que nuestro compromiso claro que tenemos con el planeta pues nos ha permitido estar incluidos estos nueve años que has comentado Miguel y una parte muy importante es la desvinculación que hemos conseguido del crecimiento importante de datos de tráfico de datos que hemos tenido en nuestras redes que ha sido un múltiplo de siete con la o sea con el crecimiento de consumo de energía que en este caso ha reducido hemos conseguido reducir un siete por ciento en siete años a pesar de ese crecimiento en el tráfico de datos entonces bueno tener un plan muy claro tener un modelo de gobernanza muy riguroso y la transparencia son las claves genial pues muchas gracias por compartirlo y bueno como tú comentabas animar a todos a que le echéis un vistazo a ese proceso de CDP para poner más todavía en valor el trabajo de las empresas españolas que están liderando esta iniciativa porque es un proceso complejo y que requiere de medios económicos y humanos para poder alcanzarlo nos gustaría volver a retomar Science Based Target y en este caso pasar la palabra a Javier Luengo para que hablemos de esta iniciativa porque Parque Reunido se ha convertido en el primer operador a nivel internacional de parques de ocio regionales en haber fijado objetivos basados en la ciencia y quería preguntarte Javier si consideras que este hito y este logro va a suponer una diferenciación positiva respecto a otros posibles operadores en vuestro ámbito en vuestro sector bueno lo primero gracias Miguel gracias ECODES y Pacto Mundial por invitar a Parque Reunido a participar en esta mesa redonda respondiendo a tu pregunta sí que vemos dos ventajas especialmente relevantes la primera es en todo el tema de relación con inversores y acceso a financiación especialmente considerando que el sector del que venimos no es especialmente maduro en temas de sostenibilidad ambiental el hecho de haber fijado objetivos basados en ciencia si bien es solo el primer kilómetro de una maratón sí que nos posiciona en un buen lugar la segunda ventaja es relativa a las preferencias de los consumidores un sector muy importante del público de Parque Reunidos es gente joven esta gente joven son el sector de la población más consciente de la emergencia climática en que vivimos y los más exigentes a la hora de demandar productos y servicios que estén alineados con una conciencia de proteger el planeta si hay otros sectores como puede ser la alimentación donde la gente ya compra productos de proximidad con certificado ecológico o el textil donde mucha gente se aleja de las marcas de fast fashion sí que somos conscientes que a la hora de elegir alternativas de ocio todavía estas preferencias no suponen una gran ventaja pero estamos convencidos que poco a poco esto es algo que irá calando que irá permeando en la sociedad y de nuevo el tener objetivos nos posiciona en un buen lugar Pues enhorabuena Javier y también te quería preguntar porque es sorprendente que en menos de un año habéis conseguido tanto comprometerlos con la iniciativa como fijar un objetivo a corto plazo quería preguntaros cuáles han sido los principales hitos en este proceso que puedan servir como ejemplo y guía para otras posibles empresas o compañías que estén interesadas en aumentar su ambición y en fijar este tipo de objetivos y también el papel que ha jugado el Climate Ambition Accelerator el programa que hemos mencionado el que vosotros formasteis parte en el año 2021 El proceso de fijación de objetivos basados en ciencia para cualquier empresa se compone principalmente de tres hitos una es el compromiso público por parte de la empresa después se disponen de 24 meses para enviar los objetivos a la iniciativa y por último el equipo de Science Based Target valida tus objetivos en Parques Reunidos nos comprometimos a la vez que enviamos los objetivos uno se puede preguntar ¿por qué quisimos hacer esto? nosotros no queríamos comprometernos a algo que no sabíamos si íbamos a poder cumplir y cómo íbamos a poder cumplir entonces en paralelo al desarrollo de los objetivos la parte más técnica el cálculo de la huella de carbono porcentajes que necesitamos reducir en cada uno de los alcances fuimos desarrollando un plan de acción que además de las acciones indicaba los recursos que íbamos a necesitar de aquí a 2030 para cumplir esos objetivos este plan de acción se aprobó por el Consejo de Administración y fue en ese momento cuando se tuvo la luz verde por parte del Consejo de Administración ese compromiso real de que oye vamos a ir a por esto con todas cuando decidimos comprometernos y enviar los objetivos personalmente creo que es una manera ética de participar en estos objetivos basados en ciencia porque debes comprometerte a algo que sabes cómo vas a hacer y que sabes que vas a tener los recursos para realizar respecto al programa de Climate Ambition Accelerator participamos varias personas de la empresa y fue muy útil porque en un formato muy didáctico y muy sintetizado para todos los públicos te daba una buena foto general del proceso de Science Based Target desde aquí solo me queda recomendarlo y me gustaría no recomendarlo solo a especialistas en sostenibilidad sino también gente de otros departamentos clave en la reducción de emisiones de una empresa como puede ser compras operaciones porque sí que al final esto de la sostenibilidad no pasa en el departamento de sostenibilidad pasa en todos los departamentos y a través de este curso gente clave de otras áreas puede tener una visión global de a lo que se va a comprometer la empresa totalmente Javier la verdad es que la transversabilidad en la ambición y en la sostenibilidad es fundamental para poder lograr esa fijación de objetivos y poder aumentar la ambición muchas gracias quiero pasar ahora a la tercera iniciativa que se ha analizado en la publicación en el horario climático 2023 que en este caso es el registro de huella de carbono de la oficina española de cambio climático para ello contamos con Sergio Viñolo de Luxapers y Luxapers es una empresa una pyme que lleva desde el año 2017 calculando su huella de carbono y desde el 2019 además de calcularla ha conseguido el sello de Reduce y Compenso quería Sergio que nos compartieses un poco cuáles han sido los cambios que habéis tenido que implementar o las metodologías que habéis debido implementar en vuestra organización para poder conseguir estos logros tanto del cálculo como la reducción y la compensación de vuestra compañía Muy buenas Bueno, antes de todo también te das gracias por dejarnos participar en este foro y la verdad que es un orgullo participar en una mesa al lado de dos monstruos como Telefónica y Parque Reunido sobre todo siendo una empresa de un pueblecito de 500 habitantes que está en la España vaciada y que se dedica al envasado de las cosas de conserva Pues la verdad que en nuestro caso ha sido algo muy natural porque desde que formamos parte de pacto mundial y tenemos un poco esa conciencia de que todas las palancas sirven para mover algo pues estamos trabajando en los dispiorentes aspectos en los que creemos que nosotros podemos hacer e incidencia y la parte de la huella de carbono decidimos estamos continuamente buscando cómo cómo rentabilizar o cómo cómo reducir nuestros costes y al final esa búsqueda de reducción de costes es una consecuencia de una reducción de emisiones y reducción de huellas pues teniendo motores más eficientes optimizando procesos dentro de la línea y bueno ya veíamos que se veía una bajada de consumo y decidimos que era un buen momento para empezar el cálculo y ese registro que inicialmente lo hicimos de la mano de una consultora que nos ayudó bastante y la verdad que no tiene un coste bastante muy o sea un coste importante Genial Sergio y como una pyme consideras que es una iniciativa accesible para otras pequeñas y medianas empresas el registro de huella Sí, sí como te he dicho la verdad que el proceso es bastante sencillo sobre todo como ha dicho antes Pablo en alcance uno y dos no se complica mucho y cualquier pyme puede acceder a hacer ese registro de forma sencilla sin un gran coste y con poco trabajo Genial Sergio además recientemente participaste en el programa Climate Ambition Accelerator ¿consideras que el haber hecho el ejercicio ya del cálculo de la huella de carbono del ministerio puede serviros como puente para poder alcanzar la fijación de objetivos basados en la ciencia? Totalmente de hecho lo primero que ha conseguido el programa es quitarnos el miedo del alcance de 3 o sea esa es la primera medida que hemos tomado quitarnos el miedo del alcance de 3 ver que bueno que había una serie de métricas y una serie de equivalencias que hacían que iban a facilitar el conseguir llegar a ese cálculo tener en cuenta que nosotros compramos materias primas de 3 continentes y vendemos en 5 continentes con lo cual ese alcance 3 inicialmente nos daba un poco de miedo porque bueno hay mucho tema de transporte a clientes y transporte de proveedores que creíamos que se nos escapaba pero al hacer el programa nos vimos que era una opción bastante fácil de bueno fácil que era una opción viable que pudiéramos hacerlo y este año ya estamos vamos a registrar la huella de 2022 la vamos a registrar con el alcance 3 pues muchas gracias por compartirlo Sergio y quería terminar con los tres haciendo una última pregunta general en la que quería poner el foco en los principales retos que identifiquéis en vuestras organizaciones en vuestras empresas de cara a los próximos años no estamos a las puertas de la COP28 de esa ambición dentro de vuestras organizaciones que esperáis para los próximos años si os parece volvemos a empezar con Isaco y seguimos el mismo orden de antes para que nos compartáis estos retos que afrontáis Genial pues yo diría o sea ya tenemos el buy-in o sea el apoyo desde el más alto nivel de la compañía pero eso es interno lo que realmente necesitamos es colaboración y cooperación de parte del sector que es algo que creo que Víctor al principio ha hecho referencia a este tema es súper importante que por ejemplo dentro de una taxonomía como la taxonomía europea de actividades sostenibles pues esté incluido las redes o sea la conectividad porque actualmente no sé si lo sabéis pero no está incluido y las soluciones digitales verdes que van por encima pues sí que están incluidas con lo cual yo o sea vengo aquí a decir que yo creo que como sector sí que tenemos que nuestro gran reto es poder luchar para que sí que se nos reconozca las redes porque sin conectividad y digitalización pues no hay transición verde luego por otro lado otro tema relacionado y también muy importante hemos estado hablando antes de cómo calcular el alcance 3 y cómo esa metodología puede ayudar a las empresas pues también creo que el alcance 4 que es algo que sé que todavía está muy en el aire pero es también otra forma para nosotros de subir nuestra ambición porque estamos muy contentos con los objetivos que tenemos pero si seguimos queremos seguir retando a la organización pues la descarbonización de nuestros clientes a través de la digitalización y el cálculo correcto a través de una metodología establecida para ello pues sería muy importante y permitidme solo dejar aquí un mensaje más relacionado con la cooperación yo creo que también la innovación es un reto es un reto común es decir las tecnologías que utilizamos en las redes en este caso las redes de telecomunicaciones pues cada vez tienen que ser más eficientes para conseguir todos a lo largo de esa cadena de valor pues conseguir nuestros objetivos y quizás incluso subir nuestras ambiciones muchas gracias creo que habrán dejado a muchas empresas asustadas con lo del alcance 3 pero que no se preocupe vamos a pasar con Javier a ver cuáles son vuestros retos que habéis identificado para los próximos años sí para nosotros el principal reto en la implementación de este plan de acción que te comentaba antes es el alcance 3 en concreto la parte de nuestra cadena de suministro estas emisiones son más del 80% de nuestra de nuestra huella de carbono y siendo una organización históricamente muy descentralizada y que ahora tenemos presencia en 11 países con más de 50 parques te puedes imaginar el número de proveedores diferentes de proveedores locales que tenemos además por nuestro tipo de servicio que ofrecemos nuestros parques no son factorías ¿vale? no generamos 10, 20, 30 productos nuestros parques son ciudades hay puntos de restauración hay tiendas tenemos las atracciones esto hace que el número de proveedores que tenemos sea elevadísimo y que realizar diseñar planes de reducción de emisiones en la cadena de valor que sean aplicables a todos nuestros casos a todos nuestros parques y la diferente casuística de cada proveedor sea realmente un reto ese es realmente el principal reto que tenemos que afrontar de aquí a 2030 está silenciado gracias Sergio nada decía que muchas gracias Javier por compartirnos esa ambición vuestra relativa al alcance 3 y por último Sergio me gustaría que nos compartieses vuestros retos para los próximos años bueno nosotros queremos seguir invirtiendo en energías verdes en nuestras instalaciones para conseguir el máximo porcentaje de consumo ahora mismo estamos en un 20% tenemos un proyecto para irnos al 50% de la energía que consumimos sea de fotovoltaica tenemos también algún proyecto para generar geotermia o sea para poder calentar el agua de proceso que tenemos y así reducir también el combustible fósil de gas natural que estamos consumiendo actualmente y avanzar en todo el tema del cálculo de huella en el alcance 3 que vamos a hacer este año seguir avanzando en eso y irnos ya por el método científico y la inscripción en el SBTI que bueno son objetivos que tenemos que tenemos puesto en horizonte de 2025 pues muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo por haber compartido vuestra experiencia y estoy seguro y convencido de que el año que viene cuando presentemos el siguiente anuario climático habréis aumentado seguramente esa ambición climática así que nada os invito a continuar trabajando al resto de empresas a que se animen a profundizar en estas tres iniciativas que aporta un valor añadido a su modelo de negocio que es fundamental y con esto finalizamos esta mesa redonda con estas tres organizaciones y vuelvo a ceder la palabra a Elena para que continuemos con la sesión muchas gracias a los tres gracias Miguel me uno al agradecimiento y saco Javier Sergio muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra visión avances buenas prácticas retos muy interesante esa coincidencia de todos a pesar de lo diversas que sois en la importancia de poner el foco también en el alcance tres y vamos a seguir hablando de acción pero esta vez vamos a girar de prisma y vamos a hablar desde el ámbito de la comunicación y es que hay un axioma que dice que aquello que no se comunica no existe entonces en esto de avanzar en la acción climática contar lo que se hace es una herramienta fundamental y la puesta en valor de buenas prácticas empresariales pues puede servir también de ejemplo y de motor para que otras compañías actúan y se sumen a la causa climático algo que sabe muy bien Javier Peña divulgador científico activista y creador de Hope en Pie por el Planeta una plataforma de divulgación científica y ambiental dedicada a transmitir la urgencia de actuar pero de una forma cercana dinámica a través de formato audiovisual Javier muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro y para conversar sobre la importancia de la divulgación de la puesta en valor de las buenas prácticas de los retos de nuevas soluciones voy a ceder de nuevo la palabra a Víctor y esta vez le va a acompañar Vanessa Rodríguez directora de comunicación y relaciones institucionales de Pacto Mundial de la UNE España Víctor Javier Vanessa cuando queráis Bueno pues un placer estar con dos buenas personas como Vanessa y como Javier y lo primero decirle a Javier enhorabuena porque seguramente Javier Peña podríamos catalogarlo como uno de los grandes influencers de la causa climática y de la causa ambiental en lengua hispana y enhorabuena también por hacer lo que haces y por y por elegir también esa esa marca Hope eso es lo que necesitamos y justamente yo quería lanzarte esta primera pregunta yo creo que todos sentimos que la reiteración de fenómenos atmosféricos extremos junto con la procrastinación de las decisiones gubernamentales lo que genera en el alma de muchos humanos y es desesperanza ¿qué crees? ¿cómo gestionamos este déficit de esperanza? ¿cómo lo hacemos? ¿cuál sería tu receta? porque sin esperanza no hay voluntad sin voluntad no hay ánimo no hay cambio bueno pues buena pregunta y bueno y lo primero de todo muchas 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 gracias a todos por la por la invitación y es un placer estar aquí hoy este es un tema que cuando estás informado sobre la crisis climática es mantener la esperanza es un trabajo que requiere esfuerzo porque lo más fácil es decir bueno pues esto no vamos a actuar a tiempo vamos a ir demasiado lento y todo esto hace poco entrevistaba para bueno entrevistaba a Johan Rockström que es el creador de los de el concepto de los límites planetarios y el científico que identificó los puntos de inflexión es decir es la persona que más se ha asomado a los abismos de de todo lo que puede salir mal y él me decía que él tenía una actitud positiva lo que me decía ciertamente es que estamos en un punto que hemos procrastinado tanto que ya la transición a una velocidad de revolución tecnológica o de cambio de prácticas ya ni siquiera es suficiente necesitamos una disrupción y necesitamos que ocurra muy rápido pero por suerte me decía él también tenemos en todos y cada uno de los sectores las soluciones además son superiores a nivel a nivel a nivel técnico a nivel económico con muchas ventajas a nivel social preparadas para escalarse rápidamente y para reemplazar a las viejas prácticas con lo cual yo creo que hoy más que nunca es fundamental poner el foco ya en qué tenemos que hacer qué podemos hacer qué podemos escalar a qué velocidad cuál es el ritmo adecuado y un poco salir de las discusiones sobre lo humano y lo divino y lo abstracto y lo abstracto y arremangarnos y ponernos a trabajar y a escalar lo más rápido que se pueda todas las soluciones y toda esta transición y yo creo que ahí pues es fundamental pensar sentir esperanza pensar que es posible movilizarte y no quedarte abrumado por la inmensidad del problema y del cambio que hay que hacer y ahí bueno pues las empresas tienen un papel fundamental evidentemente Gracias Javier Víctor encantada de saludarte y muchas gracias por estar con nosotros al hilo justo de lo que comentabas es verdad que nosotros con Víctor y con Cime muchas veces en muchas conversaciones hablamos incluso sobre las excusas en muchas ocasiones y hablando contigo que eres un experto divulgador con mucho éxito millón y medio de seguidores evidentemente te has dado cuenta de que incluso hemos generado palabras nuevas desde el punto de vista de la comunicación para a lo mejor seguir justificando como el vocablo de la ecoansiedad a mí me gustaría preguntarte por tu experiencia en la divulgación durante estos años cuáles crees que son ahora mismo las claves o si has descubierto alguna innovación o actitud consejo adecuado para seguir comunicando de manera no solo esperanzadora sino eficaz lo que tiene que ver con las buenas prácticas climáticas Yo hay una cosa que llevo implementando desde hace un año y medio que es y que está siendo un experimento que estoy encantado con los resultados que es cuando bajas es decir hay mucha hay mucha intoxicación y mucha desinformación como ya sabemos por partes interesadas etcétera cuando el debate se da en lo abstracto aparecen pues las divisiones ideológicas los negacionismos sobre esto no es así porque no sé qué porque he leído que en el imperio romano no sé cuántos porque en realidad no es para tanto aparece mucha mucha división y mucha polarización o en realidad esto es un plan no sé cuántos etcétera cuando muestras una solución disruptiva que puede escalarse y hablas de las ventajas para los sectores implicados las ventajas a nivel social y las ventajas a nivel medioambiental la polarización desaparece y aparece en muchos casos el bueno y esto porque no es el estándar porque esto porque no lo hacemos más rápido esto esto me encanta y me emociona y tengo ganas de que esto ocurra en más lugares y dejemos otras prácticas que comparadas con estas son primitivas es decir lo fundamental para producir un cambio no es demostrar la viabilidad no es demostrar lo malo que es lo mala que es una forma de hacer las cosas sino presentar una alternativa que la convierta en obsoleta y esto es y esto es en lo que por suerte estamos en condiciones de incidir porque tenemos todo un repertorio de soluciones preparadas para reemplazar todas y cada una de las prácticas con las que satisfacemos nuestras necesidades hoy que además implican unas ventajas impresionantes en casi todos los casos a nivel económico a nivel social a nivel de salud a nivel medioambiental a nivel de redistribución de la de descentralización a nivel de democratización también o sea estamos ante una ante un cambio que implica transformar prácticamente todo lo que lo que hacemos y hacerlo mejor que por suerte tenemos que hacerlo a una velocidad nunca vista por una transformación de estas características en toda la humanidad porque tenemos una cuenta atrás y cada evento de clima extremo nos lo va recordando y cada fracaso de cosechas y cada vez que vas al supermercado y el aceite cuesta 10 euros o todo esto entonces es una cuestión de cambiar un poco el marco de esto es una cuestión que tenemos que hacer por responsabilidad solo por eso a esto en realidad es una oportunidad porque vamos a vivir mucho mejor y es mucho más deseable yo quiero vivir en esa sociedad en la que hemos evolucionado y hemos construido una economía regenerativa que prospera junto con la naturaleza y que tiene unos efectos secundarios mucho mejores en la sociedad y en el planeta entonces ese creo que es un buen foco para movilizar la acción Javier muchas veces a las empresas les hemos dicho y ha aparecido en este en este evento la idea de bueno si hacéis algo positivo comunicarlo pero a la vez muchas empresas o algunas empresas te dicen sí pero cuando lo comunico muchas veces recibo alguna bofetada porque dicen piensan que es insuficiente que no hago todo lo que puedo entonces ¿cómo ves tú esa el enfoque adecuado para que las empresas cuenten lo que hacen para estimular a otras empresas similares pero a lo mejor tratando de evitar estos rebotes ¿no? ¿cómo lo ves? claro es que eso también surge un poco de la del desengaño que hemos tenido muchas veces cuando ves una marca anunciando algo muy extraordinario y rascas un poco y en realidad es publicidad ¿no? entonces yo creo que el enfoque más el enfoque ganador aquí es la honestidad el poder decir estamos en proceso estamos avanzando con esta en esta en esta dirección con esta velocidad y saber comunicar de forma también tenga atractivo pero sin sin de alguna forma pasarte de una forma que sea fácil de desmontar ¿no? de decir pues me estás diciendo esto pero en realidad bueno es una parte del camino y rascas un poco y no es del todo del todo estándar ya ¿no? entonces bueno a mí hay una cosa no sé que me parece que era Patagonia que su marca era que su claim era no somos una marca sostenible porque aunque sean una de las estas de las marcas de ropa más sostenibles aún no se consideran a sí mismos sostenibles ¿no? era como bueno como mostrar ese work in progress ¿no? ese estamos estamos avanzando pero te mostramos de forma honesta pues lo que estamos haciendo poner en valor las buenas acciones y lo que nos queda también y bueno yo creo que yo creo que es importante también eso difundir y que se produzca esta competencia sana por ver quién va más rápido y quién descarboniza más rápido y quién lidera que es una cosa que los consumidores también premian mucho y quién recibe más premio de los consumidores y quién al final avanza más hacia en la transformación que va a determinar la prosperidad y la viabilidad de un modelo de negocio todo modelo de negocio que no sea sostenible o que no esté que no sea climáticamente óptimo va a estar fuera de juego dentro de muy poco tiempo ¿no? entonces esa transición es una transición ganadora completamente yo quería Javier retomar una cosa que has anunciado anteriormente a lo largo de tu trabajo hay veces que dices que la amenaza climática no es un monstruo invencible sino el producto de una economía degenerativa tú antes te referías a la economía regenerativa como una de esas palancas claves de actuación teniendo en cuenta que aquí no se escuchan muchas empresas esa parte del sector privado ¿cuál crees tú que serían dos o tres claves de esa economía regenerativa para poder enfrentar presente y futuro? Esto de la economía regenerativa bueno hay muchas es un término todavía en disputa y que tiene que rellenarse hay una hay un marco que a mí me parece muy útil que es el desarrollado por la economista británica Kate Raworth que es el de la economía del donut que pone por un lado los límites planetarios y por y por hace un círculo y por dentro pone los límites sociales y entonces en ese espacio que queda que tiene forma de donut es donde está la prosperidad y el equilibrio y el equilibrio sostenible ¿no? Entonces esa forma que puede ser una brújula nueva para la economía y para las empresas que no solo sea el crecimiento por el crecimiento sino que sea avanzar en todos esos factores la están aplicando muchas muchas empresas como forma de medir sus objetivos que incluyan muchos ámbitos más que lo que lo solamente el CO2 o solamente el porcentaje de electricidad renovable o etcétera sino que incluya todos el impacto en la biodiversidad el impacto en la economía local el impacto en las condiciones de vida de toda la cadena de los trabajadores de toda la cadena de producción entonces implica la economía regenerativa básicamente implica conseguir que pasar de una economía extractiva que hemos asumido que necesita extraer vida y causar un cierto impacto negativo para producir bienes y servicios a una economía tan avanzada que consigue crear más vida de la que había antes me refiero en un ecosistema o a nivel social se puede hablar de bienestar a la vez que prospera económicamente y que crea bienes y servicios en equilibrio con la naturaleza y esto es una cuestión en algunos casos como la agricultura o la producción de alimentos es mucho más claro el impacto pero hay iniciativas en esta dirección en toda la cadena en todos los sectores económicos con liderazgos que convierten en una actividad que hemos asumido como que tiene un coste a nivel social ambiental y de salud en algo que tiene un impacto positivo en toda la cadena de producción Javier amigo te haríamos cienes y cienes de preguntas pero la jefa de la moderación nos dice que en aras de la de los espectadores y espectadoras deberíamos cortar entonces ha sido un placer pero nos has dejado con muchas ganas o sea que te prometemos que te volveremos a estrujar tu sabiduría comunicativa cuando queráis encantado de hablar con vosotros siempre muchas gracias volveremos a contar contigo Javier porque como como dice Víctor hoy me ha tocado ser un poco la mala de la película y cerrar una conversación que creo que muchos de nosotros alargaríamos con mucho gusto pero debemos ceñirnos a un tiempo y a una agenda también por respeto a todas las personas que nos acompañen pero muchísimas gracias por acompañarnos y gracias también Vanessa y Víctor por haber conducido esta conversación entre amigos también por supuesto agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado tanto en esta parte con vuestras aportaciones con el análisis del anuario con vuestras experiencias como empresas y también a quienes nos han acompañado al otro lado de la pantalla recordar de nuevo que es posible acceder al anuario climático 2023 a través de los enlaces que hemos compartido anteriormente a través del chat y en los próximos días haceros saber que la grabación de esta sesión estará disponible en las webs de CODES y de Pacto Mundial de la UNE España está claro lo hemos dicho varias veces a lo largo de este encuentro tenemos que acelerar el ritmo en la carrera contra el cambio climático tenemos que mostrar lo que se está haciendo ya el camino es bueno no hace falta ser perfecto para mostrar lo que se ha hecho es importante mostrar que se está avanzando aunque aún queden cosas por hacer y en ello estamos de hecho bueno las empresas sois un actor fundamental para esto y de hecho muchos de los acuerdos paralelos que se cerrarán en la próxima COP que comenzará en unos días la semana que viene nacerán precisamente de este convencimiento y esperamos tenemos la certeza de hecho de que muchos de ellos también estarán implicadas muchas compañías españolas confiamos en que este próximo evento climático se alcance en buenas negociaciones buenos acuerdos sabemos que así será y cuando nos juntemos aquí el año que viene para dar cuenta de ese avance en la presentación del anuario climático 2024 pues podamos narrar esta evolución y sentirnos una vez más pues no satisfechos con la realidad que tenemos porque todavía quedará mucho por avanzar pero sí contentos y esperanzadores porque el camino ya se va haciendo así que confiamos que así sea y nos vemos el próximo año muchísimas gracias a todos